Vengo ante ti, a hacerte fiesta Vengo a tu casa, mi señor, a proclamar De tus grandezas, que no hay nadie como tú Vengo ante ti, a hacerte fiesta Vengo a tu casa, mi señor, a proclamar De tus grandezas, que no hay nadie como tú Vengo a tu altar, traigo mi ofrenda Mi corazón agradecido ¿Cómo podré no alabarte? Si ha sido todo para mí Pues es tu amor, hacía conmigo La razón de mi existir Vengo a tu altar, traigo mi ofrenda Mi corazón agradecido Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor Vengo ante ti, a hacerte fiesta Vengo a tu casa, mi señor, a proclamar De tus grandezas, que no hay nadie como tú Vengo a tu altar, traigo mi ofrenda Mi corazón agradecido Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor Nos gozamos en tu presencia, señor Porque tú eres grande Porque para siempre son tus misericordias, padre Tuya la gloria Tuyo es el honor Tu pueblo te canta Quiero cantar, quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor Me deleito en tu amor Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor A ti la alabanza A ti la alabanza A ti todo cántico nuevo, señor No nos cansaremos Quiero cantar, quiero cantar Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor Oh Señor no hay nadie como tú, me deleito en tu amor Oh Señor no hay nadie como tú, me deleito en tu amor Me deleito en tu amor